Noticiero Hechos Iniciales 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 Noticiero Hechos Noticiero Hechos Iniciales 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 y si el mismo es producto del accionar de las pandillas en esa zona. Además, en la zona oriental del país, las autoridades también reportaron el asesinato de tres personas en el cantón El Zamorano, en el departamento de Usulután. Los fallecidos son dos hermanas de 19 y 21 años y un promotor de salud de la zona de 31 años. Los hechos ocurrieron esta madrugada, al filo de las cuatro, cuando desconocidos llegaron y separaron a las víctimas de sus parejas para proceder a quitarles la vida. Las dos hermanas fueron ubicadas dentro de una casa, mientras que la tercera, el promotor de salud, quedó en otro punto. Para cometer los crímenes se usaron escopetas y las autoridades no descartan que en los mismos haya participación de pandilleros. Este es el segundo triple homicidio que ocurre en la zona del Zamorano en menos de una semana. Y en el reporte de esta mañana hay más crímenes. Lamentablemente, un taxista fue asesinado sobre la avenida Avernal. Desde sala de redacción, Alejandra Canales nos amplía. Adelante, Alejandra, con tu información. Así es, buenas tardes, compañeros. Un hombre fue asesinado a bordo de un vehículo que se presume era un taxi pirata. Él se dirigía a dejar a una persona a eso de las 4 y 30 de la mañana, cuando sujetos en una motocicleta, a bordo de una motocicleta, le disparan sin mediar palabras. La familia niega alguna vinculación con las pandillas y dice que no tiene información de algún tipo de amenazas. Eso sí, revelan que hace 10 meses este mismo hombre fue lesionado de bala por otros sujetos. Escuchemos lo que dijeron. Él fue identificado como Marcelo Rodríguez Hernández, de aproximadamente 35 años de edad. Se desconoce hasta este momento sobre los hechores y la policía no vincula este hecho con las pandillas. Esta información es lo que tengo a esta hora del mediodía, en la emisión de las 8 de la noche. Ampliamos los detalles. Gracias, Alejandra. Y bueno, por lo que hemos visto, ha sido una mañana bastante violenta. Como lo decíamos, dos triples homicidios. Se nos ha reportado más este también del que nos hablaba Alejandra. Buenas tardes, Alejandra. Gracias por esta información. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra. En realidad, pues en pocas horas es que se está conociendo ya más información de más homicidios. Y en precisamente la noche de ayer, la policía reportó que en el interior de un restaurante fue asesinado a tiros Eduardo Jorge Montoya, de 19 años. Según las primeras investigaciones, la víctima se encontraba departiendo con una mujer cuando sujetos ingresaron a dicho negocio y sin mediar palabras lo asesinaron. La acompañante del joven resultó lesionada. El hecho se registró en la calle Marconi, del barrio San Jacinto de San Salvador. La policía dice que en la escena se encontró un aproximado de 20 casquillos de pistola o de bala. Las autoridades dicen que el joven era un pandillero retirado, por lo que presumen que el móvil del crimen se trate de un ajuste de cuentas por parte de la misma pandilla. Sí, se encontraba ahí consumiendo bebidas ahí en el local, cuando fue sorprendido por sujetos extraños, de ahí le dieron muerte en el instante porque fue un impacto de bala en la cabeza, en el pecho, aproximadamente unos 20 disparos. Y se hablaba de una lesionada. Sí, la acompañó una señorita que no sabemos si es familiar o qué, solamente se sabe que la acompañaba, pero ella buscando ayuda se fue, se retiró y está en Rosales por el momento, pero parece. Pero del hecho del móvil no se sabe, él era pandillero, así que retirado, a eso quizás se debe la causa. Y antes de ir a la pausa, queremos mostrarle cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora, gracias a el tráfico SB, las diferentes cámaras que tienen a su disposición para que usted pueda ver cómo se encuentra el tráfico. Por ejemplo, en la parte superior, usted puede ver cómo se encuentra el tráfico en la carretera al Puerto de la Libertad, así como en la calle Alpedregal, que en algunos momentos suele verse un poquito complicado por los trabajos que se están haciendo en el redondel de las naciones. En la parte inferior hay buen número de vehículos en el sector del Salvador del Mundo, pero circulando con relativa normalidad. Y también tenemos el sector del Boulevard Los Héroes, ya cerca del semáforo de la calle Los Isimiles, donde como siempre se detiene un momento el tráfico, pero luego circula con completa normalidad. Esto por si usted tiene planeado salir a realizar diligencias a esta hora. Pausa, regresamos. ¡Gracias por continuar con nosotros! Y ahora vamos a conocer de algunos temas que están dominando la agenda mundial gracias a Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. El video de la fuga del Chapo. El caponarco desapareció por un boquete hecho en la regadera de su celda, donde no había cámaras de seguridad. La promesa de Hillary Clinton. Tras el acuerdo nuclear, la aspirante a la Casa Blanca aseguró que el régimen iraní nunca obtendrá armas nucleares si ella llega a la presidencia. El Parlamento griego inició las discusiones del plan de austeridad impuesto por la Unión Europea. El acuerdo es inaceptable, afirmó el ministro de Energía, aunque en su propio gobierno es el que concuerda con ellas. Hay que evitar la explosión del país. La afirmación y advertencia la hizo el líder opositor Enrique Capriles al asegurar que los venezolanos viven una emergencia económica. La escasez y la inflación atentan contra los bolsillos de toda la población. Plutón más grande de lo que se creía. Con éxito, la sonda espacial New Horizons se acercó al planeta. Se le calcula un diámetro de 2.370 kilómetros. Estas y otras noticias en Infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. Ya lo escuchó, si usted quiere informarse a través de Infobae, puede ingresar a www.infobae.com y acá usted podrá encontrar una serie de noticias de política, economía, sociedad, tecnología, deportes, espectáculos. Por ejemplo, podemos ver en pantalla Barack Obama sobre el acuerdo nuclear. Ha dicho, es posible que Irán quiera hacer trampa. Y también muchos videos que son muy interesantes. Por ejemplo, Así late el corazón humano en 4D. También un video que se lo recomendamos para que usted lo pueda ver es de cómo se destruyó un helicóptero del ejército colombiano en un campo minado por las FARC. Diferente información que usted puede encontrar en Infobae.com. También le recordamos que tenemos nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales a su disposición para que usted se informe con noticiero. De hecho, seguimos con más con Osvaldo. Así es, Jennifer. Y precisamente reiteramos que las autoridades mexicanas difundieron el video captado por las cámaras de vigilancia de la celda del Chapo Guzmán, donde se observa el momento justo en el que se escapa. En las imágenes se ve como el Chapo, antes de irse, da tres vueltas en su celda y de forma nerviosa mira el suelo de su ducha. Luego se sienta en la cama, se cambia el calzado, camina por cuarta vez hacia la ducha, vuelve a agacharse y desaparece por el agujero que no es visible en el video y que es donde desemboca el túnel de 1.70 metros de alto, 80 centímetros de ancho y 1.500 metros de largo que conecta con una casa en construcción. El comisionado de seguridad agregó que hay dos puntos ciegos en la celda para permitir la privacidad del recluso en las áreas sanitarias y la regadera. Además dijo que el comportamiento observado era cotidiano y natural de un interno que pasa largas horas dentro de su celda. Sin embargo, no dio detalles de cuánto tiempo pasó para que los vigilantes se dieran cuenta de su ausencia e iniciaran la búsqueda. Bueno y antes de publicarse el video de las cámaras de seguridad del altiplano, no existían muchas hipótesis si realmente el Chapo Guzmán había escapado por el túnel que conecta con su celda. Salvador Maceda de nuestra cadena aliada Azteca Noticias logró entrar al túnel e hizo el recorrido completo. A continuación nos muestra en exclusiva cómo fue construido. En un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal nos trasladamos hasta el penal de máxima seguridad del altiplano. Previo al aterrizaje sobrevolamos el perímetro para captar imágenes que pocas veces se pueden observar. Al llegar a la plataforma ya en el penal comenzaron los estrictos controles de seguridad y no se pudo grabar hasta llegar a la celda de Joaquín Guzmán Loera. Es la celda 20 del pasillo 2 de la zona de tratamientos especiales. En esta celda se encontraba Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Aquí era donde pasaba todos sus días. Y en esta cama era donde se le observaba las 24 horas del día. Esa es la cámara de vigilancia. De acuerdo con los estándares debe tener dos puntos ciegos. Este del retrete donde me encuentro parado y hasta el fondo está la zona de regadera. Por ahí justamente está el boquete por donde escapó el Chapo Guzmán. Posteriormente se nos condujo hasta el inmueble donde culminó el escape del Chapo. En ruta normal, por automóvil, del centro de reclusión hasta el lugar se recorren aproximadamente 20 minutos. Hemos llegado hasta la casa abandonada en la colonia Santa Juanita en el municipio de Almoloya de Juárez. En este inmueble fue donde desembocó el túnel y les vamos a mostrar precisamente por esta parte. Hacia allá, hacia esa dirección, es la parte trasera del penal de máxima seguridad del altiplano. Por ahí recorrió aproximadamente kilómetro medio a través del túnel. Una vez que hemos descendido por la escalinata llegamos a este descanso y nos encontramos de primera instancia con una planta de luz y algunos cables que según nos informan son los que utiliza la Comisión Federal de Electricidad y los cuales fueron sustraídos de manera ilegal precisamente para alumbrar el túnel clandestino. Hemos llegado al túnel por donde escapó el Chapo Guzmán y nos estamos percatando que se trata de un túnel de 1,40, 1,46 metros de altura hacia mi espalda. Está justo el penal de máxima seguridad y llegamos a este punto donde está la motocicleta. Una motocicleta que aún tiene gasolina, tiene dos pequeños contenedores, está montada sobre dos rieles y como nos explicaban las autoridades aquí tenemos el respiradero a través de tubos de PVC y el cableado que utilizaban para el alumbrado. Ahora podemos observar, si me acerco un poquito más a esta parte, vamos a encontrar los sockets de los focos que fueron rompiendo conforme iban avanzando para poder llegar hasta la bodega. Hemos concluido precisamente con el recorrido del túnel y hemos llegado a una zona que es una bodega de 120 metros aproximadamente. Estamos encontrando una carretilla con tierra, algunas otras herramientas a mi alrededor. Este es el último punto del recorrido de Joaquín Guzmán Loera después de haber prácticamente caminado 20 minutos, un kilómetro y medio, llegamos a una bodega de aproximadamente 120 metros cuadrados. Encontramos todavía carretillas con tierra, algunas herramientas y aquí es donde ya no se supo nada más de Joaquín Guzmán Loera. La casa abandonada permanece bajo el resguardo de la PGR y el ejército mexicano, pues continúan las periciales correspondientes. Con imágenes de Gabriel Campos, Salvador Maceda, Azteca Noticias. Cambiamos de tema, en Guatemala la Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo que evitaría que se le quitara la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. José Carlos Vega, de nuestra cadena aliada Azteca Noticias, nos amplía. Cada día se hace más posible la probabilidad de que el presidente Otto Pérez Molina pierda la inmunidad. Este martes, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad decidió de manera unánime rechazar en definitiva la acción de amparo presentada por la abogada Karen Fischer. El fallo final, por unanimidad, ha sido de negar el amparo a la ciudadana Karen Fischer. La discusión para llegar a dicha decisión le llevó al Pleno de Magistrados dos días consecutivos de sesiones, llegando a la resolución este martes a las 18 horas aproximadamente. Sin embargo, aún queda pendiente de resolver el amparo presentado por el mismo mandatario para detener el proceso en su contra. Para el día jueves, secretario vence el periodo de prueba. Se estaría corriendo la otra audiencia de 48 horas y finalmente, si no nos solicitan vista pública, estaríamos en la posibilidad también de editar sentencia. Es decir, el Pleno de Magistrados estaría resolviendo la acción presentada por el gobernante a principio de la próxima semana. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Vamos a Honduras, donde las autoridades de salud continúan en alerta por nuevos casos de chikungunya. Informaron que en los últimos días se han registrado alrededor de 4,500 nuevos casos. La mayoría de ellos se reportan en Tegucigalpa. Los más afectados por la enfermedad son los menores de edad y de acuerdo con los datos de la Comisión Certificadora de Salud. Además, manifestaron que a la fecha la cifra de casos a nivel nacional asciende a 45,000. En Estados Unidos, tres personas resultaron heridas luego de derrumbarse un edificio en Nueva York. Las autoridades informaron que el local se encontraba desocupado ya que estaba a punto de ser demolido. Las víctimas caminaban por el lugar cuando ocurrió el incidente. La estructura tenía alrededor de 4,000 pies cuadrados, contaba con cinco apartamentos de arrendamiento y un negocio en la planta baja. Hacemos una nueva pausa. Ya regresamos. Gracias por informarse con nosotros. Autoridades de la Policía de Tránsito brindaron detalles del dispositivo que se pondrá en marcha durante las fiestas patronales de la ciudad de Santa Ana que se realizan del 17 al 26 de julio. Y la detención de conductores temerarios va en aumento según cifras brindadas por el viceministerio de Transporte quienes han aumentado también la cantidad de controles vehiculares en busca de disminuir los accidentes de tránsito y por supuesto los ebrios al volante. Se han realizado en estos 263 controles 22,260 exámenes entre alcohol y drogas. Personas detenidas por conducción peligrosa teníamos que al 14 de julio es decir, al día de ayer hay 706 personas que se han detenido por este tipo de infracciones. 665 personas se habían detenido a la misma fecha ¿verdad? Al 14 estamos con más de 40 personas 41 personas más detenidas en este momento. Falta un minuto para la una. Es momento de presentarle nuestro resumen de hechos. Dos triples homicidios se reportan este día en diferentes puntos del país. Uno de los hechos se registró en el caserío Aguazarca del cantón Joyas de Girón en Olofuilta, La Paz. Las víctimas son tres jóvenes de entre 15 y 16 años de edad. El otro triple crimen se registró en un cantón de Jiquilisco en la zona del Bajo Lempa, esto en el departamento de Usulután. Aquí dos hermanas y un promotor de salud son las víctimas. Y un hombre fue asesinado esta madrugada al interior de un vehículo cuando circulaba por el final de la avenida Bernal en el municipio de Mexicanos. La víctima fue identificada como Marcelo Rodríguez Hernández, conductor de un taxi pirata. Según la policía, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon. Aunque no han recibido una solicitud del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que se debe analizar un nuevo impuesto para financiar seguridad, como se hace en otros países como Colombia, donde todos aportan un tributo que se utiliza para la seguridad de la nación. Llegó al país un barco con 300.000 quintales de maíz blanco como parte del contingente de 100.000 toneladas que aprobó el Estado y con el que se pretende abastecer al mercado tras la pérdida de las cosechas por la sequía. Según el Ministerio de Agricultura, se estima que 6 millones de quintales de maíz se han perdido por la sequía que ha afectado un 38% de 209.000 manzanas de cultivo de maíz, es decir, 84.000 manzanas perdidas. Y vamos hasta la Asamblea Legislativa con el periodista Raúl Hernández, quien nos tiene información sobre la posibilidad de un impuesto para seguridad y sobre el bono que será entregado a los policías. Buenas tardes, Raúl, comentamos. Muy buenas tardes, así es. Este día, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hizo referencia a esta posibilidad de establecer un impuesto para la seguridad. Él dijo que, de momento, este rubro se está financiando a base de préstamos, así es como están trabajando los cuerpos de seguridad, aunque también aclaró que, de momento, no se ha recibido una solicitud formal por parte del Consejo Nacional de Seguridad y tampoco por parte del presidente o del órgano ejecutivo. dijo que sí estaría de acuerdo o ve que se debe aportar con un tributo para financiar la seguridad del país y así hacerle frente a la ola de violencia que está viviendo El Salvador. Pero, ¿qué fue lo que dijo exactamente? Escuchémoslo en sus declaraciones. Me preguntan a mí, es cierto, la seguridad requiere de una contribución de toda la población, no es un tema que solo vaya a ser parte de la deuda pública. Yo siempre he creído de que, al igual que en Colombia, y esto lo vimos en la administración del presidente Funes, tratamos de poner una contribución similar a la que se puso en Colombia, en la misma forma como se administraba, pero la empresa privada no nos oyó, no encontramos eco en esto, eso se desechó, ahí están los estudios tranquilos, entonces, sí, yo también comparto que todos debemos de contribuir, sea a través de un nuevo impuesto o sea a través de una contribución o de cualquier forma, todo el país debe contribuir al combate contra la delincuencia. La idea que planteó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, lo que se desconoce hasta el momento es quiénes aportarán sobre este nuevo tributo, si es que llega a implementarse o aprobarse en los próximos días. También, el ministro de Hacienda habló sobre esta reorientación de los 28 millones de dólares para la Fuerza Armada que son 13 millones y 15 millones para la Policía Nacional Civil. En los 15 millones se encuentran los bonos de 600, 400 y 200 dólares para los 26 mil elementos de la corporación incluyendo el área administrativa. ¿Cuál fue la noticia que dio este día el funcionario? Veamos. Firmé el decreto a las 6 y media de la tarde. Ah, Rémo, lo habrá inscrito. Ayer lo firmé y ya está en el diario oficial. Al llegar a mi oficina voy a sacarle carrera al director de presupuesto que aquí ha estado conmigo para que incorpore y eso pudiera estar en un par de días. Esta es la declaración que daba el ministro de Hacienda Carlos Cáceres y también les cuento qué ocurre aquí en la Asamblea Legislativa. Este día se ha reunido la comisión política que sigue estudiando el informe que dio la subcomisión que estudia a los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De momento de los 30 candidatos aún se encuentran 22 en el listado y las negociaciones o los acuerdos continúan entrampadas acá en la Asamblea Legislativa porque se necesita que se pongan de acuerdo tanto ARENA y el FMLN cosa que no está ocurriendo hasta este día compañeros. Así es y si bien es cierto no hay atraso en el trabajo pero sí ya 15 días que no se ha hecho ese cambio de los magistrados. Hay atraso en la elección. Gracias Raúl por esta información. Muchas gracias Raúl. Bueno y la embajadora de los Estados Unidos en el país confirmó que este miércoles que el presidente Barack Obama la postuló como embajadora ante la Organización de Estados Americanos. La diplomática dijo que el proceso aún inicia y todo dependerá del Congreso. Veamos. El Salvador para mí ha sido una experiencia muy especial. Yo estoy totalmente comprometida a seguir trabajando aquí por la relación bilateral porque El Salvador se desarrolle a su máxima capacidad en el tiempo que estoy aquí hasta el momento en que me tenga que montar en ese avión. no la organización o sea yo iré a la Organización de Estados Americanos cuando el Senado de los Estados Unidos termine su confirmación. Estamos apenas empezando el proceso así es que lo estaré segura de mantenerlos al día de cómo va esto. No tenemos todavía quien será designado como embajador a El Salvador. Bueno, ahora vamos a retomar el tema del triple homicidio que le informamos al inicio del noticiero en la zona de Olocuilta. Ya tenemos ahí a nuestro compañero Porfirio Mercado quien nos va a dar más detalles. Porfirio adelante con tu informe. Así es compañeros buenas tardes amigos televidentes esta es la escena donde tres jóvenes fueron asesinados esta mañana en el cantón Joya Girón municipio de Olocuilta se trata de tres personas como lo señalábamos entre ellos dos hermanos que se disponían a bañarse acá en una pila que está en este sector por cierto un lugar muy quebrado del municipio de Olocuilta cuando fueron asesinados. La policía hasta el momento no tiene mayores detalles sin embargo se trata de tres estudiantes que después de bañarse se dispondrían a irse a la escuela. Reiteramos esto es lo que ha ocurrido en el municipio de Olocuilta tres personas más asesinadas en la fila de víctimas de esta situación que afecta al país. Nosotros continuamos en el sector donde ha ocurrido este triple asesinato pero le tendremos mayores detalles en nuestra edición de esta noche. Muy buenas tardes para todos. Gracias Porfirio por esta información y como también le comentábamos en la zona oriental del país también se registró otro triple homicidio específicamente en Usulutá. Veamos la nota. Desde la madrugada y hasta que salió el sol los perros no paraban de ladrar. entre tres y cuatro de la mañana a esa hora el sueño fue interrumpido a los habitantes de Cacerío El Cedro Cantón El Zamorán zona del Bajo Lempa cuando dos jovencitas fueron levantadas de su cama para un encuentro con la muerte dos hermanas que murieron boca abajo y juntas así como también juntas compartían la misma casa. Nosotros llegar al lugar efectivamente encontramos dos femeninas fallecidas al parecer usaron escopeta y arma corta Antes de matar a estas dos jóvenes a menos de una cuadra se presume que los mismos sujetos llegaron y dieron muerte a un promotor de salud de 31 años. Al llegar al lugar la esposa de él manifiesta de que llegaron y tocaron la puerta y le dijeron que saliera él salió efectivamente y le dieron un disparo o varios disparos. En el crimen usaron escopeta y arma corta de 9 milímetros un triple homicidio en el que las víctimas ya habían sido seleccionadas con cuidado junto a las mujeres estaba un hermano y con el promotor de salud estaba la esposa a quienes no hicieron daño. La cuestión es que solo a él le hacen daño la esposa igual que en ese donde están las jóvenes el hermano estaba en la maca y no le tampoco le hicieron daño a él. La policía investiga si este caso tiene relación de algún modo con otro hecho ocurrido el viernes pasado donde otros tres jóvenes murieron atacados en sus viviendas. pese a la presión de la policía y del ejército con 57 operativos en 2015 la ola de homicidios en esta zona no se detiene tres en mayo seis en junio y seis en lo que va de julio en Cantón El Zamorán Jiquilisco Alfredo Medina Noticiero Hechos Situación afectiva indiscutiblemente en pocas horas cómo pueden cambiar esas cifras lamentables Lamentablemente triste realidad la que estamos viviendo en nuestro país cuando de repente nos alegramos porque hay días donde los niveles de homicidio bajan otros días como la mañana de hoy pues los números no son tan alentadores nada alentadores básicamente Vamos a cambiar de tema y vamos a enlazarnos hasta el municipio de Acajutla en Sonsonate con la periodista Carolina Mejíbar quien a través de una videollamada nos tiene información sobre la importación de 300 quintales de maíz Buenas tardes Carolina adelante Efectivamente me encuentro en Acajutla donde en las últimas horas se ha llegado una embarcación con 300 mil quintales de maíz esto como una medida para evitar el desabastecimiento del mercado nacional el supejo de que 6 millones de quintales de maíz se perdieran por la estrategia que afecta el país con mayor incidencia en los 104 municipios que conforman el corredor se trata del primero de cuatro embarques procedentes de México 2 y el resto de Estados Unidos también se contempla la importación de fútbol al menos 65 mil quintales para evitar la desabastecimiento en el mercado con esta importación el peso del quintal de maíz podría bajar entre 121 dólares y en estos momentos se cotiza hasta el 26 dólares el detalle completo hoy en Hechos Estelar gracias Carolina buenas tardes y en nuestro país los trabajadores del rubro de la caña de azúcar continúan siendo explotados laboralmente por lo que junto con algunos gobiernos buscan junto con el gobierno buscan mejorar sus condiciones veamos Miguel Ángel participó en el sexto foro tripartito de la agroindustria azucarera desarrollado en la capital espera que las cosas cambien en materia laboral su oficio es rozador de caña en el oriente del país pero también es líder sindical Miguel está preocupado porque buena parte de los trabajadores de este rubro no gozan de salario justo tampoco prestaciones laborales es pesado bastante pesado nos levantamos cuatro y media a cinco de la mañana ahí vamos arriesgándonos bastante a todos más que todo a venir enfermos si nos pica una víbora en el rosado de caña en el campo venimos como les dije venimos enfermos a venir enfermos o macheteados lamenta que muchos de los trabajadores del cultivo de caña no ganan tan siquiera el salario mínimo afirma que obtiene unos centavos más pero no lo suficiente para el sostén de su familia si el día son cinco dólares cinco dólares o cuatro cincuenta allí es que nosotros lo sentimos mal porque no ganamos nada al mes ¿cuánto se hace? al mes se hace como ciento veinte ciento treinta muy poco sí muy poco no la gusta para nuestra familia con el encuentro el gobierno espera ser mediador entre trabajador y empleador la ministra de trabajo destacó que unas veinte mil personas que laboran en la producción cañera no cuentan con ningún beneficio muchos no tienen un contrato verdad fijo trabajan solo por la temporada no tienen seguridad digamos social no tienen la inscripción en el seguro y eso pues es un problema para la salud para personas que todo el día trabajan bajo el sol los afectados justifican que el cultivo de caña y la producción de azúcar representa el dos punto veintiocho por ciento del producto interno bruto del país también genera más de ciento ochenta y seis punto cinco millones de dólares como aporte económico suficiente como para mejorar su condición es una corresponsabilidad de los productores de caña las cooperativas en un cincuenta y cuatro punto cinco por ciento de responsabilidad un cuarenta y cinco punto cinco de los ingenios azucareros la asociación azucarera del país justificó que el sector no atraviesa por buen momento es afectado por la delincuencia y la sequía pero las autoridades aclaran que buscarán endurecer multas por trabajador en caso de atropellos laborales por ahora es de cincuenta y siete dólares con catorce centavos con imágenes de ricardo tobar claudia cuchco noticiero hechos continuamos con hechos del mediodía decenas de mujeres de la localidad de lourdes en la libertad recibieron una inusual visita la secretaria de inclusión social estrechó su mano y las invitó a formar parte del proyecto ciudad mujer para conocer más detalles nos enlazamos con claudia cuchco quien le ha dado cobertura a esta visita adelante claudia buenas tardes saludos a estudio y a nuestros amigos televidentes me encuentro en estos momentos en la panadería las mercedes de lourdes colón ellas son usuarias de ciudad mujer y son un ejemplo de superación en la sociedad son las hermanas ribera que después de recibir talleres en este proyecto de ciudad mujer ahora son mujeres emprendedoras hasta acá ha venido la secretaria de inclusión social banda pinato para hacer un recorrido en residencias y negocios de mujeres invitando y promoviendo sus talleres y hacer uso de todos los servicios que brindan las seis sedes de ciudad mujer escuchemos pasando casa por casa entregando este magneto para la refri la refrigeradora donde está el número de ciudad mujer y también estamos distribuindo un panfleto donde informamos todos los servicios gratuitos que imparte la ciudad mujer para que las mujeres puedan conocer porque muchas de esas mujeres no salen de la casa solo pasan dentro de la casa cuidando de su familia sus hijos su hogar entonces queremos convencerlas para que vayan a ciudad mujer bueno y quiero mostrarles que es un grupo de mujeres de la familia Rivera que fueron usuarias de ciudad mujer ahora son un ejemplo de la sociedad ellas hacen pan de toda variedad y lo promueven en la localidad ella es doña Elsa y desde temprano a que hora se levanta doña Elsa la vemos muy afanada haciendo semita este empezamos a elaborar desde las ocho de la mañana pero realmente yo para poder o sea yo no vivo acá con mis hermanas sino que vengo de una colonia de acá a las cuatro de la mañana ya estoy levantada para hacer todos los quehaceres de mi casa y luego me vengo para acá para incorporarme a elaborar el pan con mis hermanas usted cree que las mujeres si pueden emprender un negocio partiendo de cero claro que sí y ciudad mujer nos ha ayudado realmente mucho en qué forma le ha ayudado nos ha ayudado con capital semilla con capacitaciones con asesorías y este nos ha ayudado más que todo a nosotros a valorarnos como mujeres y que si nosotros queremos podemos salir adelante bueno muchas gracias quiero mostrarles que ciudad mujer ha brindado ya una vez capacitadas este capital semilla a ellas les ha proporcionado hornos rodillo esta mesa también refrigeradora y hasta el momento ciudad mujer ha beneficiado a más de 839 mil usuarias de todo el país y ha otorgado más de dos millones de servicios a través de sus seis sedes vamos a llegar hasta acá con este despacho más detalles de esta noticia en nuestra emisión de hechos de la noche buenas tardes buenas tardes gracias claudia importante y beneficiosa labor para las féminas y una deuda millonaria es la herencia que dejó la anterior administración de la alcaldía de huizúcar en la libertad los más afectados son los empleados a los que se les adeudan salarios y el pago de sus cotizaciones al seguro social y pensiones huizúcar es un municipio del departamento de la libertad en el que viven poco más de 16 mil habitantes una ciudad pequeña pero con una deuda que supera los dos millones de dólares la alcaldía se niega a declararse en bancarrota pese a que los acreedores no dejan de cobrar los más afectados en esta lista son los empleados a quienes se les descontó la renta el seguro social y el seguro de pensiones durante dos años y medio dinero que no llegó a las entidades privadas y gubernamentales ellos se enteraron de la peor manera porque yo quería solicitar un préstamo a un banco y fui a la AFP a la AFP confía pero me dijeron que no se podía me dieron un estado de cuenta y me dijeron que no se podía porque había sido descontado pero no lo habían ido a remesar a la AFP ni el seguro tampoco porque había compañeros que se enfermaban en el área de saneamiento tenemos compañeros que por la insalubridad teníamos que ir a pasar consulta el seguro y no podíamos porque no lo habían pagado yo declaré y después estuve yendo a averiguar a preguntar si ya me me le iban a devolver y me dijeron que no que la alcaldía no había pagado el gobierno municipal que por nueve años estuvo al frente del municipio de Huizúcar se fue sin pagarles los salarios correspondientes a los meses de marzo y abril la nueva administración a su llegada despidió a más de 40 empleados a quienes a la fecha les adeuda su indemnización las finanzas según los libros de contabilidad están en saldos rojos aquí el detalle de la deuda pendiente por servicios de agua y luz deben un total de 82 mil dólares por las cotizaciones pendientes en dos aseguradoras de pensiones 84 mil a estos se suman los 15 mil dólares que se adeudan al instituto salvadoreño del seguro social la dirección general de tesorería no se queda atrás la deuda sobrepasa a los 107 mil dólares entre pagos pendientes a constructoras funerarias ferreterías empresas de telefonía celular servicios jurídicos y más la deuda asciende en su totalidad a 437 mil dólares por estos pagos incumplidos las actuales autoridades municipales están siendo procesadas en diferentes juzgados es por ello que decidieron presentar una denuncia ante la fiscalía general de la república hay dos salidas para este problema y una es que devuelvan el dinero que remesen el dinero a las instancias a las que corresponde la anterior administración o que paguen con cárcel mes a mes reciben 4 mil dólares correspondientes al pago de impuestos el 75% de los fondos para el desarrollo económico y social se destinan para el pago de intereses a las cajas de crédito por préstamos adquiridos en su mayoría en los años 2009 y 2014 quedando un remanente de 15 mil dólares para la ejecución de proyectos la suma total de la deuda por préstamos a entidades financieras ronda los 2 millones de dólares esta máquina ya fue embargada y este polideportivo según las autoridades municipales podría correr la misma suerte capacidad no existe ahorita para poder pagar las autoridades que conformaron el consejo saliente y que forman parte del consejo plural dicen que no tuvieron otra opción debido a los bajos ingresos que recibe la municipalidad dicen haber recomendado a la alcaldesa consolidar la deuda que ellos saben de que las deudas se heredan entonces nosotros no tenemos ya nada que ver con eso aunque la corte si nos va a poner una multa y estamos conscientes de eso por el momento la basura se recolecta en este vehículo el camión está fuera de funcionamiento desde hace 6 meses los desechos son llevados a la planta de procesamiento por municipalidades vecinas debido a que le adeudan a la empresa de tratamiento de desechos sólidos 23 mil dólares un caso que para los más afectados carece de tintes políticos solo esperan que la actual o anterior administración se ponga al día con los sueldos atrasados y el pago a las cotizaciones mientras que los acreedores continúan iniciando procesos judiciales con la esperanza de que pronto se les pague lo que tienen pendiente con imágenes de Alfredo López Carolina Mengíbar Noticiero Hechos cambio así paso de paso gracias Zuli por esta información gracias por habernos acompañado y a esperar el milagro hoy en la tarde a esperarlo un empate un empate hoy milagro no mira no les digo que no 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 CC por Antarctica Films Argentina